como catedráticos o para ustedes como padres de familia, si no hay internet en la casa o van a tener que comprar un teléfono que les de internet a ellos o van a tener que ir aquí a la muni o van a usar las computadoras, pero esa es la idea, darles esa capacidad a un grupo de jóvenes que agarraron todo esto y le dijeron, mira, vos crees que, eso era el año 2011 vos crees que Guatemala va a estar mejor en 5 años, estamos ahorita en el 2016 y en el 2011 las personas decían, miren el 73% decía, si seguro que vamos a estar mejor creen ustedes que el 2011 para hoy estamos mejor en términos generales yo sé que hay muchos problemas todavía, inseguridad, que estamos ahí con nuestro presidente pero que piensan ustedes, creen ustedes que el 2011 para acá estamos mejor en general, cuantos piensan que si, levanten la mano no muchos entonces, ok, muy bien entonces, aquí está el contraste y esta diapositiva y estos datos fueron pasados a jóvenes jóvenes a muy temprana edad y donde ellos dicen, sí, es que yo puedo hacer que las cosas estén mejor el chip que traen estos jóvenes es que ellos pueden hacer que las cosas estén mejor nosotros también, porque ya tenemos unos años recorridos y ya hemos visto una serie de cosas y nuestra memoria histórica nos dice, es que la cosa sigue jodida yo no veo avance, ¿verdad? pero estos jóvenes lo que tienen es deseos de ellos cambiar las cosas entonces la tecnología, si se las damos, les va a dar herramientas a ellos ¿cuál es la situación actual en la educación? creo que ustedes la saben mejor que yo y saben bajo qué estadísticas estamos yo no veo yo no veo Gracias.